You don't have to be afraid to put your dream in action You're never gonna fade, you'll be the main attraction You're the members of my nation It's your time to be Not a fantasy Just remember me When it turns out Y ahora me toca decirte que de ti me enamoré Claro que estoy mal pero de amor nadie se muere No miro tus historias De valor de decir Que no quieres seguir He perdido las ganas, el tiempo y los papeles No reconozco al monstruo que hay debajo de estas pieles Me muero como aquel soldadito de hierro No quiero saber nada de los demás Ya no, ya no quiero más Hay algo más No quiero más No quiero más No quiero más 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Suscríbete! 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 Classy, bougie, and ratchet Sassy, moody, and nasty I am a savage Classy, bougie, and ratchet I am a savage Classy, bougie, and ratchet Well, I'm a savage Classy, bougie, and ratchet Sassy, moody, and nasty I am a savage Classy, bougie, ratchet Sassy, moody, and nasty Here's a Morgan Ball mashup It sounds a little bit like my daddy I don't cuss around my mama Got some words you never heard Less you come from down under The man upstairs gets it So I ain't trying to fix it No, I can't fight it I don't hide it I just roll with your whiskey glasses I don't wanna see the truth She'd probably make it out On the couch right now Yeah, someone new Chasing you Like a shot of whiskey Burning, going down Burning, going down So girl, leave your booze by the bed We ain't leaving this room That's right, see you Go... Take care, see you Go... Gracias.